Demasiado Corazón, Demasiado Corazón, Demasiado Corazón 12 de octubre, día de fiesta, programa especial con sorpresas, día muy especial para un grande, para Rafael Gordillo. Me acompaña otro, Ángela Cien, buenas tardes. Hola Fernando. Felices con el gordo, que ya está de vuelta. Sí, una leyenda que acaba de cumplir 59 años, un futbolista eterno, con una estampa para el recuerdo, esas medias caídas, esas calopadas por la banda izquierda, le llegó a calificar Ruth Gullit como el mejor lateral izquierdo del mundo. Y creo que tiene partido para rato, afortunadamente. Lo vamos a comprobar. Estamos en directo en su casa, donde se encuentra nuestro compañero Javier Franco. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Aquí estamos en casa de Rafael Gordillo. Una imagen que quería ver todo el mundo. A Rafael Gordillo en su domicilio, fuera ya del hospital. Y es que el otro día me ha dicho un amigo mío, Rafael le ha dado un infarto porque el corazón lo tiene tan grande que es que le tiene que doler hasta el pie, porque el corazón le llega a todos lados de su cuerpo. Le tiene que doler hasta el dedo chico del pie, porque todo es corazón en Rafael Gordillo. Lo primero, ¿cómo estás? Pues bueno, buenas tardes a todos. Muy bien. Muy tranquilo aquí en casa ahora y con el susto quitado ya, porque la verdad que fue un susto bueno, la verdad que me llegó a un susto bueno. Bueno, estás, llevas cinco días en casa. Te han dicho los médicos que de reposo, aunque sea en casa, diez días, ¿no, Rafael? Bueno, de momento, diez días para, como aquí han tocado cosillas, pues tiene que cicatrizar un poco y que esté muy tranquilo. Y después ya de los diez días, al final de mes, me harán una prueba de esfuerzo. Y nada, voy a hacerle caso al cardiólogo que es el que me va a llevar. Claro, yo le hago caso ahora mismo al cardiólogo. Un susto gordo, Rafael. ¿Pero te dejan descansar los amigos? Sí, también me hacen descansar los domingos. Lo que sí es verdad es que lo que me dijo el doctor, el cardiólogo que me lleva y el que me operó, que aparte del infarto he tenido suerte, ¿no? Porque sentí algo. Yo ya he dicho que desde los jueves que me fui a San Sebastián ya llevaba yo algo ahí. Y que he tenido suerte de que no te dieran el partido, que no te dieran el avión, que no me dieran mi casa. Y al sentir una cosita que tenía yo ahí, lo que llevaba del jueves, pues le di a mi mujer que fuéramos. Y al final llegamos, me dieron la UCI y me dieron la UCI. Y entonces para mí ha sido, esa es la mayor suerte que he tenido, me ha dicho, porque no me ha dejado muchas escuelas. Eso es lo importante. Es lo importante. Rafael me ha dicho que era como si tuviera una grúa metida en el pecho. Me has dicho textualmente, ¿no, Rafael? Si tenéis alguna pregunta en estudio para él, compañeros. Gracias, Ángel. Rafael, aquí estamos Ángel Acién y un servidor, Fernando. Encantado de saludarte. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Por cierto, agradecemos la gentileza una vez más de Gordillo con la televisión de Andalucía. Había lista de espera de las cadenas nacionales para tener la reaparición de un mito. Y una vez más ha apostado por su tierra, por su gente. Y eso se lo quiero agradecer públicamente. Rafael, ¿no es tu primer susto? Bueno, Ángel... ¿De futbolista tuviste algún episodio relacionado con el corazón o no? Bueno, tuve una... Tenía taquicardia y ya me hicieron una ovulación, un cateterismo. Pero vamos, que eso no era... Eso ya lo sabía yo lo que tenía. Tenía que cualquier día me tendrían que hacerlo y con una taquicardia que me dio en Rusia con el equipo me llevé 40 minutos. Me atendió el doctor Tomás Calero y ya eran demasiado largas y al final decidí ya que me hicieran el cateterismo. Y bueno, lo tenía ya quemado, que eso no te pone nada en el corazón. Y al final iba bien, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Esto es otra cosa, esto ha sido un infarto, vamos. Rafa, te han dado el alta y lo celebramos en la semana de un Betis Madrid. Los médicos te han prohibido las emociones fuertes, el Villamarín ni pisarlo, pero ¿cómo te las vas a ingeniar para seguir el partido? Bueno, yo ya te he dicho que le voy a hacer caso al médico y al cardiólogo porque lo que yo sentí allí en la UCI y eso que estaba medicado, no los quiero sentir más, la verdad que no. Y entonces, bueno, es un partido que se va a jugar. El médico cuando empezó a hablar, uno de ellos también, era Betis, y me dijo, mirad, lo que tú tienes que estar ahora mismito es lo más tranquilo del mundo, sin alteraciones. Y a ti te alterará el Betis, digo, hombre, a mí el Betis no es que me altera, es que siempre he dicho, ahí están compañeros míos, digo, cualquier día me va a dar algo. Porque no sé por qué, soy una persona muy tranquila, pero viendo al Betis estos últimos años, pues yo creo que es por la implicación, por estar con los chavales, sé lo que sufren ellos. Estoy viajando siempre con ellos, he hecho pretemporadas con ellos y al final me meto ahí con ellos. Estoy viendo el partido y no estoy tranquilo, estoy sufriendo. Entonces el médico me ha dicho, mira, tranquilo, ya tendrás tiempo de hacerlo cuando nosotros te demos el alta definitiva y ya veremos. Y por ahora, pues bueno, intentaré escucharlo por donde sea, que no me dé nada, que no me dé nada. Que te den una alegría, es lo que hace falta. Sí, eso es lo que yo quiero, que me den una alegría, eso por supuesto. Cuando yo enchufe y diga, ya terminó el partido y que vea que nuestro equipo ha ganado, eso es lo que yo quiero. Pues no estás solo, en estos días lo sabes sobradamente, son muchos los amigos que quieren preguntar por ti, interesarse por ti. Y tengo alguien al teléfono que yo creo que es especial para ti. Se llama Cardeñosa, ¿te suena? Hombre, el maestro Don Julio. No me va a sonar si salís mi debut por él. Imagínate, imagínate. Don Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Le escucha Rafael Gordillo, ¿qué le quiere decir? Bueno, ante todo, ¿qué le voy a decir? Ya le estoy viendo, le veo que tiene buena cara, eso es importante. Que sí, la cara es el espejo del alma, así que por lo tanto va la cosa muy bien. Bien, estuve visitándolo cuando estaba ahí en el hospital y estamos en contacto, así que tranquilidad, buenos alimentos y ya sabes, si no la leona te va a dar pal pelo. Pero, Julio Cardeñosa, estamos escuchando a Rafael Gordillo decir que va a ser obediente, disciplinado. ¿Tú te lo crees? Ahora sí, ¿no? Porque esto va en serio, pero quienes le conocéis bien ya sabéis que era todo lo contrario. Sí, pero por la cuenta que le tiene está claro que, como él ha dicho, va a ser obediente y le va a hacer caso al médico. El susto que se ha llevado ha sido bastante grande y de principio lo que tiene que hacer es recuperarse totalmente y luego, Dios dirá, pero de principio tranquilidad, buenos alimentos y estar con la familia y estar lo más tranquilo posible, eso por supuesto. Rafa, dile lo que quieras al maestro, a Julio Cardeñosa, ¿te imponía mucho su sola presencia en el vestuario? Perdón, Julio, perdón Julio, eso para mí ha sido de los mejores futbolistas que ha tenido, el fútbol, el fútbol, no te voy a decir ni equipo ni nada, sino el fútbol. Y yo con él, pues bueno, yo los quiero mucho, hemos estado muchos años juntos y daba la casualidad de que nos penetrábamos bastante bien en lo que es la hora de jugar, ya que él tenía un guante en el pie izquierdo y yo cuando cogía la pelota de él lo único que sabía era correr. Perfecto, me la echara, ya no, ahora mismo no voy a correr, Julio, pero antes la cogía Julio y salía, yo salía pitando todo lo que podía, porque sabía que en cualquier momento me la podía poner y no por detrás, sino por delante, siempre con ventaja. Creo que ha sido de los mejores futbolistas que ha habido en el fútbol, una cualidad impresionante. Julio Cardeñosa, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Rafa, fenómeno, ya estamos en contacto. Luego Julio, un señor del balón, un lujo, tener de nuevo a Cardeñosa y Gordillo juntos a través de Canal Sur. Rafael Gordillo, ya sé que es día de fiesta, ya sé que se te ve a gusto con Javier Franco, con nosotros, pero es un favor el estar en... Además, Fernando, Rafa Gordillo es genio y figura, ha dicho que era el vendaval del polígono y ahora está por un soplío. Ahora soy el soplío, el soplío. Qué arte y qué ingenio. Era el vendaval y ahora soy el soplío.